Continuamos amigos en Desayunos Informales en vivo aquí en la tele, son las 9 y 14 de la mañana. Vamos a hablar a continuación de un tema muy importante, siempre preocupante, que tiene que ver con la seguridad vial y más en un momento en el que se está yendo hacia una reapertura y mayor normalidad y además con el ingreso ahora nuevamente de visitantes extranjeros. Sí, durante el primer semestre de este año 221 personas fallecieron en accidentes de tránsito, son 21 personas menos o más, mejor dicho, de lo que se dieron en el año pasado, un 10,5% por encima del semestre igual equiparable el año anterior y son similares a las que ocurrieron en 2019, o sea, pre-pandemia, aunque también conviene repasar qué pasa con otros indicadores más allá de los fallecidos en siniestros de tránsito. La UNASEV dio a conocer estos datos en el marco de la Semana de la Seguridad Vial en la que anunció a su vez una fuerte campaña de publicidad para prevenir justamente los siniestros de tránsito. Vamos a estar conversando de todo esto, por eso recibimos aquí en Desayunos Informales a Alejandro Draper, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, sí, yo creo que tenemos que instalarnos un poco al momento que nosotros asumimos y hablo del 11 de marzo del año 2020. Nosotros allí, en ese momento, como ya lo hemos expresado, tendríamos que haber declarado, sí, la emergencia en cuanto a la siniestralidad vial. Estábamos con un 40% más de fallecidos en los meses de enero y febrero que en el año anterior. En la época prepandemia, digamos. En la época prepandemia. Eso fue el 11 que asumimos, el 14 sobreviene la pandemia del COVID. ¿Tenían una explicación de por qué se estaba dando eso? No, son meses que generalmente... Hay más movilidad. Ahí está, la movilidad. Pero la comparación, ese 40% era comparado con los mismos meses de la industria. Sí, 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 venía con cifras muy sorprendentes y bueno... Y cuando usted dice que se tendría que haber declarado la emergencia, ¿qué implicaba eso? ¿Y por qué no se hizo en todo caso? Es que no se hizo justamente de todo lo malo que hemos pasado con esta pandemia, de la cual no hay que bajar los brazos, vivimos diciendo esto, ¿verdad? Porque la tenemos presente, es que del 15 de marzo, ustedes recordarán, al 15 de mayo no hubo movilidad. Claro, bajó a cero prácticamente. Entonces, ahí, claro, es raro decirlo, uno no se sienta bien decir lo bueno, porque ante tal pandemia que estamos viviendo y pasamos, no es la realidad. Pero fue cierto, es así. Es más, si nosotros vemos la diferencia que tú decías con respecto a este año, de que hubo ese aumento, justamente están en esa ventana, del 15 de marzo al 15 de mayo. Es ahí donde notamos esa diferencia. Entre 2021 y 2020. Ahí está, que aumentó. Porque con 2019 es menor. ¿Aumento de muertes o aumento de accidentes en general? Ahí fueron aumentos de fallecidos, de muertes, que es justo lo que había pasado del 15 de marzo al 15 de mayo anterior. Pero sí, y siempre nos gusta ver ese haz de luz, eso positivo que hablábamos antes de comenzar, y es que tenemos cifras que son muy buenas en cuanto a los lesionados y a los siniestros, con respecto al 2019, porque estamos con un 16,5% menos de lesionados, que son más de 2.000 personas, estamos hablando más de 60 personas por día, y estamos hablando de 14,5% menos de siniestros, ¿verdad? Lo cual es muy importante, digo, tenemos que seguir yendo a las causas, que es por donde nosotros queremos ir, y siempre basándonos en los pilares que no hemos fijado para trabajar, ¿verdad? De todas formas, este primer semestre, si bien de repente no tuvo las reducciones de movilidad que tuvo el 2020, porque estábamos viendo qué era lo que pasaba, y ahí hubo un momento donde todos nos encerramos, o muchos nos encerramos, tampoco es exactamente comparable al 2019, porque se dieron algunos de los meses más bravos de la pandemia, y hubo una reducción de una movilidad que estuvo por debajo de los valores normales, ¿no? Tú sabes que, no, es más, en el año 2019 hubo momentos de mucha movilidad, y eran los datos de los peajes, vieron que siempre se están levantando, y hubieron momentos de mucha movilidad. Sí, lo tengo bien claro, que ese periodo ventana, como llamamos, del 15 de marzo al 15 de mayo, es ahí donde se nota claramente la diferencia en los fallecidos, eso sin duda alguna. Bien. ¿Y cuál es la prioridad ahora para una CEP, bueno, para empezar en lo que queda del año, pero también tomando en cuenta lo que decíamos al principio, ¿no? Se viene la temporada de verano, y ahora con la reapertura de fronteras, obviamente va a aumentar la movilidad, y siempre el tema, también en los principales balnearios de nuestro país, de los accidentes de tránsito, no sé si siempre, pero muchas veces también se vincula a muchos visitantes extranjeros, ¿no? Y allí siempre hay una preocupación y un llamado a atención, o campañas de concientización y demás. ¿Cómo van a actuar este año con la vuelta paulatina a la normalidad, digamos? Sin duda que sí. Ahora, como les quiero plantear esto, nosotros tenemos planteado estos cuatro pilares para trabajar, que tienen que ir en forma conjunta, no separado. Y ahora les voy a explicar el por qué hago mención en esto específicamente. Y es la educación, la fiscalización, la descentralización y la coordinación. Que la coordinación va de la mano con la gestión. ¿Por qué digo que tienen que ir juntos? Porque educación sola de por sí, si bien hemos tenido muy buenos avances, y se los pasaría a explicar ahora por qué lo digo, no va con la fiscalización, con la descentralización y con la coordinación. En todo este tiempo en donde ustedes vieron que dijimos, bueno, vamos a salir ahora con fuerza a poner arriba de la mesa lo que siempre estuvo, pero el COVID lo tenía disminuido en cuanto a la apariencia. Eran los siniestros de tránsito. Justamente porque era muy difícil hablar nosotros y salir con temas que se referían al tránsito, porque todo significaba movilidad. Y justamente el mensaje que se estabas mandando era de no movilidad. Entonces ahí había algo que era muy difícil de llevarlo a cabo, lo que sí ahora absolutamente lo tenemos que hacer. Con respecto a la educación, por ejemplo, en este tiempo tuvimos la gran oportunidad de, como nos gusta decir, de aterrizar a nivel terciario en la Udelar del Norte, que ahí ya hablamos de descentralización también, estamos hablando de Paysandú y Salto, en donde por primera vez se hizo el curso del factor humano en la siniestralidad vial con la Facultad de Medicina. Eran 180 chicos inscriptos, no era obligatorio. Se inscribieron 150 y de los 150 salvó más del 75%. Lo cual para nosotros fue muy bueno, no nos cansamos de felicitar allá a la gente del norte que pudieron hacer esto realidad. Que ahora ese curso, fíjense en que se va a dar en Montevideo a 3.500 chicos. Y será importante aquel primer paso que dimos allá. Próximamente, en base a los convenios que también se han hecho con la Universidad y con la Facultad de Medicina, se va a llevar adelante. Y también con respecto a la educación, ya estamos incursionando, hoy mismo a las 14 horas tenemos reuniones en la UNASEP, con autoridades de primaria y con autoridades de la educación media para llevar adelante también lo que en su momento, cuando teníamos a cargo aquel capítulo de seguridad vial que instauramos en el programa de gobierno, de la agenda de gobierno, ¿se acuerdan que así se denominaba? Nosotros teníamos previsto allí que fuera una materia curricular, pero que a su vez a los chicos recompensarlos de alguna forma en la medida que ellos lo aprobaran. Y es por ese camino que queremos ir. De hecho, ya en alguna intendencia se está haciendo, en algún departamento, perdón, de muy buena forma, y creemos que este es un camino muy, muy bueno. Más allá que tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, porque ustedes saben que tenemos por delante la libreta por puntos y lo que tiene que ver a las academias. Descentralización está presente en todo esto, y ustedes saben que es algo que el gobierno lo está haciendo y de muy buena forma. Basta decir que días pasados estuvimos, hicimos más de 1.700 kilómetros en el norte, y bueno, por allá también en Salto tuvimos el honor de encontrarnos con el presidente y todo su equipo, lo cual desde la UNASEB es fundamental. Queremos tener regiones... ¿Trabajamos con las intendencias? Sí, con el Congreso de Intendentes y con la Junta Nacional de Seguridad Vial, que para nosotros es vital. Esa junta, como ustedes saben, está formada por cuatro ministerios, que van los subsecretarios, que son los de transporte, los de educación, los de interior y de salud, el Congreso de Intendentes y la UNASEB. Con esto se ha formado una mesa de trabajo los días viernes, que ha resultado muy, muy positiva, que podemos decir que se está trabajando de muy buena forma, y con respecto al Ministerio de Transporte, que de acuerdo a la definición por ley de la UNASEB, que es un órgano desconcentrado, el Poder Ejecutivo, que si bien tiene autonomía funcional, se comunica con esto a través del Ministerio de Transporte, se viene trabajando de muy buena forma. En donde ese otro pilar de fiscalización está muy, muy arraigado con lo que podamos hacer también con el Ministerio de Transporte, en base a lo que va a realizar con la colocación de los radares, ¿verdad? Sin duda alguna será un gran paso, porque sabemos que si bien la fiscalización no cae del todo bien, es absolutamente... ¿Cuáles son las previsiones en ese sentido respecto a los radares? Y las previsiones son en que se coloquen en todo el país una cifra aproximada a los 100 radares, que esos 100 radares pueden llegar a ser 177, a ver, me lo van a entender, porque van a estar las cajas en algunos lugares y van a ser... Sí, ¿cómo se utilizan aquí en Montevideo? Exactamente. Sería el mismo sistema. Exactamente, sí. Y se está haciendo un trabajo muy, muy bueno con el área nuestra de datos, porque la UNASEP está haciendo un relevamiento de todos los puntos rojos que llamamos para así, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, llevar a conocimiento de ellos dónde están los puntos rojos, es decir, dónde es la mayor sinistralidad, y ahí entonces empezará a diagramar en dónde van a estar todos los radares. ¿Y a partir de cuándo estiman que estarían en funcionamiento? Y bueno, es un tema del Ministerio en cuanto a la licitación, etcétera, etcétera, pero se podrán imaginar que para nosotros urge porque va a ser fundamental, y no tengo dudas que va a haber un antes y un después con respecto a lo que son los números. ¿Y los radares en Montevideo, y ahora que también han puesto la ciudad de la costa, ¿han tenido una incidencia directa? ¿Han bajado los accidentes a raíz de los radares? Sí, sin duda. Montevideo ha hecho una campaña muy buena. A la prueba me remito, digo, Montevideo está en seis cada cien mil. Y yo creo que lo que hicimos siempre, también hago un comentario, a nosotros la palabra copiar nos quedó media prohibida de que éramos niños, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer muchas veces es copiar bien. Copiar cosas buenas. El tema está en copiar mal, pero la palabra copiar está, está arriba de la mesa. Usémoslo. ¿Y qué hay que copiar? ¿Por qué lo dice? Copiar la iniciativa de la Intendencia de Montevideo. Y todas las iniciativas. Maldonado ahora está haciendo también un replanteamiento con los radares, está trabajando de forma excelente. Paysandú viene también con un relevamiento de radares. ¿Usted considera que ha bajado la percepción de riesgo de los conductores? Me refiero en particular al consumo de alcohol, que ha habido lamentablemente recientemente casos graves de accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol en los conductores, tanto de autos como de motos. Y ahora con esta avidez que existe por salir, porque la gente ha estado mucho encerrada y con restricciones, ¿se prevé que haya quizás un mayor descontrol e irresponsabilidad, que es algo a lo que hay que focalizarse por parte de las autoridades? Es lo que todos sentimos. Yo creo que fue como abrir las puertas y desde todo punto de vista, la gente ha querido, no sé si recuperar el tiempo que no ha podido disfrutar de todo ello, pero estaba mirando ayer un informe de la DGT, que para nosotros, sin duda alguna, la Dirección General de Tráfico de España, son referentes y también increíblemente le ha subido de forma no menor lo que hace la sinestralidad en estos días. ¿Y cómo ve usted, por ejemplo, el debate que se dio a principios de año de volver al 0,3 máximo de alcohol en sangre? Algo que ya había quedado zanjado en los últimos años. Ahora, por ahora, quedó nuevamente fuera de la discusión diaria, pero se planteó por parte de autoridades del gobierno, ¿no? Eso no sería dar marcha atrás en los procesos que se avanzó. No está en agenda, no está para nada en agenda, es ley, está vigente. Al margen de que haya sido propuesta de campaña en su momento. Punto y aparte, tenemos que avanzar, no podemos seguir en esto, en lo otro, que el alcohol... Vayamos a ver, sí, los fármacos, y que esto estamos mediante el convenio con FEMI, con Medicina Familiar, la cátedra, etcétera, etcétera, estamos trabajando en una investigación sobre los fármacos que tienen que ver con la sinestralidad vial. Importantísimo, importantísimo y que va a ser una novedad a lo que hace a toda la región. ¿Has comentado acá en Uruguay? Sí, sí. El tema de los accidentes por consumo de infrancias. Exacto, empezamos la investigación con Medicina Familiar, con FEMI, con toda... El área de salud, la verdad que estamos trabajando de muy buena forma. ¿Y ya hay algún resultado parcial? No, 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 aún no, pero lo que va a ser cuando tengamos resultados de los fármacos con respecto a la incidencia en la sinestralidad vial. Así que yo creo que tenemos que avanzar. Lo que está, está a punto, aparte, y seguir porque nos quedan muchísimas cosas para hacer. Nos quedan todas las distracciones. Ustedes cuando vienen al canal, vienen para el costado y ven la cantidad de gente que viene... Está con el teléfono. Lo descarto que usted no lo hace, pero el resto de los que vienen transitando... Se terminó la bocina en el semáforo porque están todos con el celular agarrándolo en el momento que están rojos. Pero aparte, viste que los siniestros son la casuística de que son en no frenar a tiempo y de llevarse por delante al que está delante. Así que... Muy bien. Alejandro Draper, presidente de la UNAC, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por recibirnos a las órdenes. Estamos en contacto. Muchas gracias por venir. A mí vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.